Esto es lo que pasa en la patria querida, en esta Colombia robada y sufrida Con esta pandemia trabajo no tengo, no sale nada, ni siquiera barriendo Y pa' rematar, ya se armo el peo, el gobierno quería exprimirnos muy feo Subirnos las cosas está muy berraco, pues esos impuestos ya son un atraco Al menos que roben y el puente se vea, pero se bolsilla en la plática entera La vacunación, ahí ni digas, a este pasito no acaba jamás A la vacunación hay que ponerle el ojo porque anda más rápido un desfile en cojos Y ya los políticos bien vacunados, y hay muchos viejitos que andan llevados Este desempleo nos tiene de vagos, pero en realidad lo que somos es magos Pues ya la pobreza se pasa o no vengua, si uno quiere carne se muerde la lengua Ya los comerciantes quebraos están, con los domicilios eso no les da No tienen surtido ni para hacer changua, los tienen más pobres que brindis con agua Y ya las gallinas a paro salieron, más chiquito el huevo, más grande el trasero Espoja que vamos a hacer, escaso el mercado y toda Colombia con desempleaos Que cosa tan dura que estamos viviendo, ya estamos pensando es en salir corriendo Andamos más pobres que helado y maicena Si buenas, una limonita Ay que bueno, déjela ahí al lado de la puerta Y ya las protestas están bien ardidas, ya se volvieron el pan de cada día Bloquean las calles con ruidos y pitos y el papel higiénico ya está poquito Si los que bloquean se salen con las suyas, nos toca limpiarnos es con aleluya Si busco trabajo, ahora no hay como La hoja de vida, otro día mono Y lo más perraco es pa' donde yo pego Si voy a salir, pues no tengo un peso Hoy mucho negocio está bien cerrado Y hasta los brujos están arruinaos Y yo por la tienda no volví a pasar Pues cada ratico tenía que fiar Tengo que esconderme del viejo en la tienda Cada que me ve, me saca la cuenta Está muy difícil esta situación Es más fácil pintar los labios a un león Otro problemita es el de la salud Sale más barato comprar hasta un Si uno se enferma hay que comer callao Si hay pa' la fórmula no hay pa'l mercado Esperemos que todo no se nos desniembre A ver si llegamos vivos a diciembre Que vamos a hacer escaso el mercado Y toda Colombia con desempleados Y cosas tan duras que estamos viviendo Ya estamos pensando es en salir corriendo Eh, no, 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 no Es más fácil quedarse dormido en una bicicleta Que contar esta situación No, pero el consuelo hay que hay dos palabras Que abren muchas puertas en la vida Tire y empuje No, pero el consuelo hay que hacer